Buenos días a todos. Iniciamos nuestro seminario web del día de hoy. Soy Mario Vázquez, Director de Desarrollo de Programas Ambientales de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Gracias por atender. El seminario web del día de hoy, titulado Impacto de las Acciones de Hacienda Básico en la Región del Valle de Juárez, Chihuahua, es el segundo de la serie de entregas de este año 2015. Bueno, quisiera hacer una muy breve semblanza de lo que es la COSEF y el Banco de Desarrollo de América del Norte antes de entrar en materia, simplemente para dar el contexto en el cual estos seminarios vía electrónica son entregados a la comunidad fronteriza. La Comisión de Cooperación Ecológica y el Banco de Desarrollo de América del Norte son dos instituciones internacionales que fueron creadas bajo un acuerdo lateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993. Su propósito es proteger y mejorar la salud humana y el medio ambiente de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, apoyando el desarrollo y implementación de proyectos de infraestructura ambiental sostenible. Los sectores básicos que atendemos son agua potable, aguas residuales, residuos sólidos, residuos industriales peligrosos y conservación de agua. Y en los sectores ampliados destacan calidad del aire, transporte público y toda la problemática relacionada con la energía y la eficiencia energética. El área de jurisdicción de la COSEF y del Banco es de más de un millón de kilómetros cuadrados y servimos a más de 24 millones de residentes fronterizos. A la fecha, la COSEF ha certificado 251 proyectos de infraestructura ambiental que tienen un valor agregado de más de 8.700 millones de dólares. El Banco de Desarrollo de América del Norte ha participado con 2.250 millones en el financiamiento de estos proyectos. La población beneficiada a la fecha es de 17.5 millones de habitantes con 214 proyectos en los cuales el banco ha comprometido fondos. Uno de los pilares importantes de operación de la COSEF es la asistencia técnica, es decir, la disponibilidad de dinero para desarrollar los proyectos ejecutivos. A la fecha se han desembolsado cerca de 46 millones de dólares y lo relevante de esto es que cerca del 85% de esa inversión ha cristalizado en proyectos reales. Por otro lado, administramos fondos del programa de frontera junto con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y a la fecha hemos desembolsado cerca de 11 millones de dólares y por su cuenta el Banco de Desarrollo de América del Norte también tiene su propio programa de asistencia técnica con cerca de 22 millones de dólares que han beneficiado a 222 comunidades. La mayoría de los proyectos implementados atienden necesidades básicas, como bien dijimos, suministro y distribución de agua potable, pero el sector de energía renovable y eficiencia energética ha cobrado un gran impulso en los últimos años. Quisiera comentar que el funcionamiento de la COSEF se basa en cuatro pilares, desarrollo y certificación de proyectos, programa de asistencia técnica, coordinación interinstitucional y construcción de capacidades y gestión de conocimiento. Y es en ese orden de ideas, precisamente, en que se encuadran estos seminarios de divulgación de información. Para darle cierto sentido, quiero comentar solamente el esquema de medición de resultados que el Banco de Desarrollo de América del Norte y la COSEF han adoptado, partiendo de la conocida base de que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, tenemos el compromiso de medir el impacto que los proyectos que desarrollamos y financiamos tienen en las comunidades fronterizas. Este es el esquema básico de medición de resultados que corre paralelo al ciclo de desarrollo de los proyectos. Y quiero enfocarme en los cuadros, los recuadros de la derecha que están circunscritos en color rojo. Que al final, prácticamente al final del ciclo de desarrollo del proyecto, cuando hacemos lo que nosotros llamamos cierre de proyecto, es decir, una revisión integral del proyecto un año después de que está en operación, realizamos la evaluación de impactos. Motivo del seminario de hoy en día. Bien, todos los seminarios que hemos programado para este año y el que viene serán presentados por profesionales altamente calificados y los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los especialistas y participantes a través de la misma plataforma electrónica y nos mandan sus preguntas y nos comprometemos a responder por el mismo medio. Las sesiones, por otro lado, serán grabadas y subidas a nuestro sitio web, nuestro sitio electrónico para su revisión y referencia permanente. La entrega, entonces, de este día se llama Evaluación del impacto de la infraestructura de saneamiento básico en comunidades del Valle de Juárez. Y identifica las técnicas y metodologías seguidas para evaluar objetivamente los beneficios que las obras de infraestructura han brindado a los residentes de este estudio. La COSEB desarrolló entre el 2008 y el 2014 un estudio sobre el impacto de acciones de saneamiento básico y este webinar presenta un resumen del reporte final de ese estudio, incluyendo la descripción de los trabajos, el modelo aplicado para la evaluación del impacto y los indicadores que se utilizan para este tipo de trabajos. Con una conclusión anticipada, en los últimos 10 años, la región del Valle de Juárez alcanzó niveles de cobertura superiores al 80% en cobertura de saneamiento básico, es decir, recolección y tratamiento de aguas residuales y se sentaron las bases para un mantenimiento sostenible en las condiciones de sanidad. Y los objetivos de este seminario web o webinar será dar a conocer la dimensión de los trabajos de saneamiento en las comunidades de Valle de Juárez, presentar el modelo de evaluación del impacto de las obras y discutir de alguna forma el modelo de cooperación administrada por la COSEB y el banco para lograr resultados a corto y mediano plazo. Nos complacemos, estamos muy orgullosos en este momento, de presentar al doctor Felipe Adrián Báster Galdes. El doctor Galdes era el conductor de este webinar. Se ha desempeñado en importantes carros de alta dirección, tales como la dirección ejecutiva del secretariado de la Comisión para Cooperación Ambiental con sede en Montreal. Fue coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional y representante permanente de México en la Organización Meteorológica Mundial. Es químico de profesión, con maestría en ciencias químicas y doctorado en ciencias y tecnología del agua y está acreditado como College Fire Engine Environmental Professional por el Instituto de Práctica Ambiental Profesional. El doctor Vázquez es consultor permanente de la COSEB. Y con ustedes en este momento, pues, el doctor Adrián Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a capturar la pantalla. Pues, es un gusto estar aquí y muchas gracias, Mario, por la presentación. Y, como bien mencionó Mario, vamos a hacer un recuento muy apretado en realidad porque efectivamente el espacio no es suficiente como para poder hablar en mucho detalle sobre el tema que nos ocupa. Empezamos por decir que la intervención de la COSEF en el Valle de Juárez ha sido una intervención bastante importante en términos de los montos y las cantidades de recursos que se han aplicado. Perdón, pero es que necesito quitar, poder ir siguiendo la pantalla. En el orden de 146 millones de dólares a lo largo de todo un periodo muy grande, mucho de este, mucho de esta inversión se ha realizado en la, pues, básicamente enfocado a Ciudad Juárez y desde luego, por razones obvias que vamos a explicar, es desde luego el centro de población más importante, pero también es el emisor, pues, más destacado en cuanto a las aguas que se vierten hacia, aguas abajo hacia el Valle de Juárez. El municipio de Juárez se encuentra, obviamente es la, es, 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 es la… Perdón, Adrián. Sí. Adria, habla Mario Vázquez, no vemos tu pantalla, Adrián. Ah, caray. Sí, está capturada. A ver. No sé qué hacer. También, también. Ahí te voy a dar otra vez los… Ok. El representador ahí te debe dar la ventana para, ahí está, ahora sí. Ahora sí me ven, perdón, una disculpa por esto. Este, ya está. Y decía que anteriormente voy a devolverme una, 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 una imagen para mostrarles, pues, de manera muy, muy general las grandes obras de saneamiento que se han desarrollado en el Valle de Juárez a lo largo, pues, prácticamente de lo que va de este siglo o desde finales del siglo pasado y que en términos de inversión, pues, se enfocan mucho hacia la parte de Ciudad Juárez. Y la razón principal es porque el Valle de Juárez, que comprende, que se localiza al norte del estado de Chihuahua, justo en el extremo norte, justo en la frontera con los Estados Unidos y que abarca toda una serie de asentamientos y poblaciones fundamentalmente rurales en tres grandes municipios. El municipio de Juárez, que en sus orígenes, pues, solamente abarcaba la parte más extrema hacia el norte del municipio, pero que se ha ido extendiendo a lo largo de los años a lo largo del río Bravo y ha ido, pues, de alguna manera avanzando sobre los terrenos rurales y toda la serie de poblaciones que se asentaron a lo largo de la historia en esta, en esta, en esta región y que fundamentalmente tenían una vocación agrícola. El valle en sí se extiende por cerca de 150 kilómetros a lo largo de la frontera y tiene un ancho promedio de cerca de 6 kilómetros y desde luego la parte que lo limita es una cadena de montañas, de serranía, que hace que, pues, el espacio no sea lo suficientemente amplio como para actividades agropecuarias muy extensivas. La mayor parte, entonces, de la agricultura es una agricultura de riego que, pues, se mantuvo por las escorrentías del río Bravo y que después de los tratados de agua con Estados Unidos, pues, vive con las diferentes ajustes que año con año se realizan a esas cantidades de agua. Y a medida que ha crecido la mancha urbana de Ciudad Juárez y ha estado aportando las aguas, las aguas negras, se convirtieron en el principal recurso hídrico de la región. Por muchos años, entonces, la zona se rezagó en lo que corresponde al saneamiento, al saneamiento de esas aguas y esto, desde luego, fue la principal motivación para que, en un esfuerzo de cooperación, ambos países pusieran mucha atención y mucho esfuerzo en seguir adelante. Para entrar de lleno al caso que nos ocupa, no estudiamos todas las comunidades, sino que nos enfocamos a un grupo de comunidades que, pues, son emblemáticas en cuanto al número de población, pero también a la forma, a la dinámica que ha tenido el Valle de Juárez. El Valle de Juárez tuvo importantes crecimientos de mediados del siglo pasado hasta casi finales y después de eso, el crecimiento industrial de Juárez, por un lado, y los diferentes fenómenos migratorios hicieron cambiar las tendencias de crecimiento del Valle de Juárez. Además, en el caso particular de las comunidades que vamos a estudiar, nos parece que reflejan mucho de la dinámica que se expresa en la mayor parte de las comunidades del Valle de Juárez. Quiero decir que este proyecto de arranque tiene dos elementos que lo hacen particularmente, pues, yo diría, técnicamente muy atractivo, pero constituyen retos importantes. El primero, pues, es el que parte de una resolución del Consejo Directivo de la COSEP y el banco, y por lo tanto, pues, tiene la mayor trascendencia toda vez que es una retroalimentación a los tomadores de decisiones que, en este caso, desean, pues, tener información sobre el efecto que ha tenido las importantes inversiones que se han hecho por parte del banco y la COSEP en esta región. Pero el otro reto importante lo constituye el que la disposición del Consejo para elaborar este tipo de estudios, pues, es bastante posterior al diseño y la planeación de las obras. Es decir, el Consejo nos manda iniciar este proceso a partir del 2011 y las obras, desde luego, pues, van desde finales de los 90 hasta la fecha. Entonces, construir un modelo de impacto ambiental, o de impacto, perdón, a partir de obras que ya están establecidas no fue fácil. Afortunadamente, en la primera fase de este proceso, nos encontramos con una serie de proyectos que ya estaban en marcha a través de fondos de Frontera 2012 y con instituciones locales que empezaron a hacer un trabajo que, afortunadamente, nos permitió recabar información de línea base a través de un trabajo de impuestas epidemiológicas y de análisis tanto de agua potable como de excretas y de suelo y que hizo un trabajo muy importante casa por casa en las comunidades en un periodo previo a las obras que vamos a comentar. Entonces, esto de alguna manera nos ha permitido tener información muy relevante sobre las condiciones previas a que se realizara la intervención. Una segunda fase fue, en una asociación estratégica con los mismos investigadores de la primera fase, pues, ahora sí, abocarnos a hacer un recuento de aproximadamente los mismos parámetros y variables que se tomaron en cuenta en el primer estudio del 2008 al 2009 y darle ya un enfoque mucho más estratégico hacia lo que necesitábamos para este proyecto. El esfuerzo que se realizó por parte de estas instituciones fue muy importante porque reflejó un trabajo de campo muy intenso en condiciones no siempre, pues, como dijéramos, no siempre, pues, vamos a decir, benignas. Las condiciones de inseguridad fueron un factor importante para, pues, que afectó en cierta manera también este proceso. Pero al final se logró obtener información de 10 comunidades a través de un número importante de cuestionarios y encuestas que fueron estadísticamente bien desarrollados, con un modelo estadístico muy bien cuidado, 36 entrevistas con funcionarios locales y un número importante de muestras de agua y suelo para realizar estudios físico-químicos y microbiológicos. El esquema de saneamiento es un esquema importante de considerar en el caso del Valle de Juárez. Como decíamos, las condiciones previas implicaban que agua negra era servida hacia los campos agrícolas que exponía a trabajadores que podían llevar muchos de estos contaminantes hacia sus casas, que por otro lado no contaban con las condiciones sanitarias y que a través, sobre todo de los animales domésticos, mantenían un ciclo de infección importante para las personas que habitan en esas regiones. El saneamiento, entonces, viene a intervenir en este ciclo a través de tratamientos, básicamente, y de conducción de las aguas residuales, depurándolas y rompiendo el ciclo perverso que aquí se estaba mostrando. El marco lógico en el que se desarrolló también fue un proceso muy interesante, puesto que no existía una metodología desarrollada y probada para este proceso a través de una serie de trabajos que se realizaron en un periodo de más de un año, se consensó junto con los mismos miembros del consejo directivo de la COSEP y el banco, un modelo lógico que nos permitía ubicarnos en realidad qué es lo que queremos medir y cómo lo podemos medir. Al final, el objetivo rector, lo que le interesaba a los tomados de decisiones, era el evaluar la eliminación de la exposición del agua residual sin tratamiento o parcialmente tratada, en dos, a través de dos líneas estratégicas, una como la parte de recolección de agua residual y el otro en el tratamiento de esa agua residual. Entonces, uno de los trabajos importantes es hacer esta determinación de las condiciones iniciales previas a la intervención de la infraestructura, hacer un diagnóstico a partir de la información existente sobre los avances en las coberturas de drenaje y, por otro lado, el desarrollo de proyectos ejecutivos para la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad y con un funcionamiento que estuviera acorde a la dinámica de las poblaciones que se pretende o que se pretendió servir. Nuestros indicadores de respuesta se limitaron al número de viviendas que reciben el servicio después de la intervención, el número de nuevas conexiones, el volumen de agua residual tratado, el volumen que es conducido y lo que es eliminado en aguas no tratadas. En la parte de tratamiento, lo que se buscaba o lo que se midió fue el número de conexiones con servicio de tratamiento de agua, los volúmenes sin tratamiento que se eliminaron, la cantidad de fluentes y el cumplimiento con la normatividad. Al final pudimos evaluar el impacto a través de determinar el incremento en el número o porcentaje de viviendas conectadas, la reducción de letrinas y pozos negros como un indicador clave de qué tan útil y qué tan efectivo eran los sistemas que se habían instalado y sobre las inversiones en infraestructura que se habían hecho. Y los volúmenes de estas aguas como forma de evitar las infiltraciones al suelo y a los sistemas directamente vinculados con la exposición a la exposición a las personas. Y en la parte de tratamiento, el número de conexiones que realmente se servían hacia las plantas de tratamiento, el incremento de las viviendas servidas y la reducción en términos reales de los volúmenes de agua. Estos indicadores, vistos desde una panorámica, los pudimos estar monitoreando a través de los trabajos de campo y algunos de los elementos que eran importantes de evaluar era qué tan estable era la población de trabajadores que vivían en el valle y que trabajaban como agricultores. A lo largo del periodo de estudio del 2008 al 2014, que es cuando se desarrollaron los trabajos de campo, se observó una tendencia a partir de las personas encuestadas, una tendencia bastante estable en cuanto al número de personas que se dedicaban todavía a esa actividad. En cuanto a la conexión al sistema de agua, al sistema de drenaje, vimos que a partir de las obras, alrededor del 2010, vimos un incremento importante en cuanto al número de viviendas habitadas que se conectaron al drenaje y también en cuanto a la plomería o las instalaciones internas. Uno de los retos, cuando se realizan este tipo de estudios en comunidades con condiciones de pobreza extrema, es que una vez que se ponen las líneas de drenaje, no siempre se puede contar con los recursos para que las personas hagan las adecuaciones dentro de su casa para conectarse. Entonces, para nosotros era muy importante tener un indicador de cuánta gente había tenido la posibilidad a través de una serie de estímulos y apoyos que el mismo gobierno del estado de Chubagua implementó, habían podido lograr conectarse a la red y vimos que los incrementos fueron bastante importantes. La disponibilidad de agua potable, si bien no es parte del proceso de saneamiento, es un indicador importante porque, de alguna forma, para la población en general, el tener agua potable está muy vinculado al sistema de drenaje. Entonces, generalmente, la gente contrata el agua potable e implícito va al servicio de drenaje. Entonces, otro factor importante que se midió en las encuestas de campo es qué tanto tratamiento le daba la gente al agua que recibía como potable en su casa. Y vimos una disminución, lo cual nos indica que el nivel de confianza de las personas en la calidad del agua que recibían se incrementó. Y bueno, eso es lo que vimos a grandes números. Los cuatro proyectos que seleccionamos fundamentalmente corresponden a cuatro comunidades que en los dos municipios adyacentes o los dos municipios más importantes del Valle de Juárez, que son el municipio de Guadalupe, donde tanto Guadalupe, que es la cabecera municipal, como el doctor Porfirio Parra, también conocido como Caseta, son las dos comunidades, vamos a decir, más relevantes. Porfirio Parra, en particular, si bien no es una comunidad muy numerosa, sí tiene la particularidad de que es un punto estratégico para el desarrollo de la zona. En esa zona se está haciendo la interconexión a la carretera 45 y a través de un nuevo cruce internacional que está en proceso. Y entonces era importante tener un panorama, una perspectiva del desarrollo o del nivel de desarrollo con el que se tiene en esa zona. Y por otro lado, el municipio de Prageris, donde tomamos la cabecera y el Porvenir, que es la última población que se encuentra en la parte pavimentada de la carretera número 2, que es la que conecta a todos los poblados. Es la columna vertebral del desarrollo económico de la región. Y donde, por razones de su lejanía, en cierta forma, sus características, por cierto, también tienen un cruce internacional y tienen quizá las condiciones de rezago más visibles en toda la región. El monto de las inversiones se hizo a través de básicamente tres grandes rubros, rubros, el que marcamos aquí como otros, es la aportación que hicieron las instancias mexicanas a través de diferentes programas y canalizados a través del gobierno del Estado. Y están los créditos del banco y los programas de asistencia técnica de la COSEA. Y los montos, pues, no son nada despreciables. Tan solo en estas cuatro comunidades se hicieron inversiones en el orden de 16.39 millones de dólares en conjunto con las tres participaciones. En particular, ¿qué es lo que encontramos ya en comunidad por comunidad? Lo primero que destacamos es que, como un reto adicional, está en que hacer una línea de tiempo, en el caso del Valle de Juárez se volvió particularmente complicado porque a partir del 2005 prácticamente todas las poblaciones del Valle de Juárez iniciaron un proceso de pérdida de población muy importante. En algunos casos, hasta el 40% de la población emigró de las comunidades hacia otros puntos, hacia Estados Unidos o hacia Ciudad de Juárez o hacia otros puntos de la República. Antes de la intervención, el 30% de la población de Prager y C. Guerrero no contaba con sistema, no estaba servida por el drenaje. Las encuestas nos mostraban un 11%, pues, básicamente un 30% de personas que no utilizaban el drenaje, es decir, usaban letrinas o hoyos negros para servirse. Y desde luego, de lo que se contaba con drenaje, el 100% no tenía ningún tipo de trazamiento. Había dos puntos de descarga de las aguas negras del poblado hacia Drenes que se encontraban contiguos a la comunidad y esto hacía particularmente relevante la exposición a los patógenos. Y otro incidente importante era que el sistema de drenaje, pues, muchas de las calles en estas poblaciones no están pavimentadas, constantemente se tapa y generaba inundaciones con aguas contaminadas prácticamente en toda la población durante la temporada de lluvias. Para esto, el proceso de certificación autorizó una planta de tratamiento de 15 litros por minuto, cerca de 22.3 kilómetros de drenaje y todas estas obras se terminaron alrededor del 2009. Con esta intervención se logró que el 100% de la comunidad tuviera acceso al sistema de drenaje y que el 100% de las aguas que se vertían al drenaje fueran tratadas. Y con esto se logró un impacto positivo que fue prácticamente el 94.% de la comunidad logró, o está de hecho ya conectada, una disminución muy importante en el número de personas que las encuestas nos mostraron que todavía utilizaban sus letrinas y desde luego un flujo importante de agua que es ahora descargada a los drenes agrícolas, pero ya con un tratamiento que en todos los casos de todas las comunidades que se presentaron, se trata de tratamientos de una operación de muy bajo costo, realmente son sistemas muy eficientes, de tecnología muy probada, muy robusta, que requiere mínima intervención, pero que ofrece una calidad de agua que fue medida en todos los casos y se encontró que un año después las plantas estaban trabajando con descargas que cumplían con la norma oficial mexicana para descargas a drenes agrícolas. En el caso del porvenir, las condiciones ambientales eran todavía, como decía yo, más extremas. En este caso, este es uno de los casos donde la pérdida de población desde los 90 hasta el 2010 se mantuvo y prácticamente perdimos al 40% de la población del porvenir, si es que no más, por lo menos en lo que registran los datos del censo, habrá que ver los conteos del 2015 para ver si esta tendencia se mantuvo o se revirtió o se revirtió de alguna forma. Pero el 85% de esta población antes de la intervención no contaba con drenaje, prácticamente casi el 80% evidentemente usaba las letrinas de acuerdo a las encuestas, el 100% del tratamiento de las aguas, las pocas aguas que se servían al drenaje no tenían ningún tipo de tratamiento y se tenía un punto de descarga de agua cruda al drenaje. Aquí se tuvieron que instalar 27.5 kilómetros de drenaje, una planta también de 15 litros, una planta de tratamiento de agua residual de 15 litros por segundo y para el 2010 ya se tenía completado todo el trabajo de infraestructura. Se le dio con esto un servicio al 100% a toda la población, todo el agua que se vertía al drenaje fue tratada y con esto se logró un impacto positivo de tener al 97% de la comunidad conectada al drenaje con una reducción importante en cuanto al número de letrinas y un flujo importante de agua tratada que se rellerte al drenaje agrícola, eliminando el punto de descarga, en todos los casos se eliminaron los puntos de descarga del agua residual a puntos contiguos a la comunidad. En el caso del porvenir, perdón, de Guadalupe, en esta población que fue la única que estuvo creciendo prácticamente hasta el 2005, supongo que mucho captando la migración de otros poblados o concentrando la población empezó a tener una pérdida de población importante en el último lustro y sin embargo, sus condiciones, pues prácticamente la mitad de la población no contaba con drenaje, igual no se tenía ningún sistema de tratamiento o de saneamiento y tenía cuatro puntos de descarga contiguos a la comunidad, puntos donde las aguas negras de toda la comunidad se vertían a los drenes y donde la población estaba directamente expuesta, particularmente 30 viviendas habitadas estaban directamente expuestas a drenes de aguas negras, o todo una manzana o un par de manzanas contiguas a los drenes. Aquí, por la disposición de la población, la inversión en kilómetros de drenaje fue mayor, se logró una capacidad de conexión para 1087 viviendas, la planta es un poco mayor que las anteriores, 18 litros por segundo y también las obras se entregaron a principios del 2010. Con esto se logró el acceso pleno al agua, al sistema de drenaje y una capacidad para tratar todo el agua de drenaje. El impacto observado fue que un año después, que el 88% de la comunidad estaba conectada al drenaje, con una reducción importante de letrinas, un flujo importante de aguas negras se trata y se vierte a los drenes agrícolas y se eliminaron por completo todos los puntos de descarga y de eliminación de riesgo por exposición de las viviendas contiguas al drenaje. En el caso de Porfirio Parra, aquí es una población más chica, mucho más consolidada por diferentes razones. Mucha de la población sí tenía algún tipo de conexión al drenaje, pero ninguno de los sistemas de drenaje tenía saneamiento. Aquí estos drenajes se conectaban a puntos de descarga. Cabe mencionar que en el caso de Porfirio Parra, se aglutinan poblaciones que están como el millón y tres jacales que se encuentran, pues son caceríos que se encuentran cercanos y que también fueron integrados a este proceso a través de una serie de drenajes y colectores de 11.36 kilómetros. Se instaló una planta, pues casi la mitad de las anteriores. Entonces, la obra se terminó a principios del 2009 y con esto se logró que el 100% de la comunidad tuviera acceso al drenaje, 100% del agua fuera tratada y con ello se logró que el 94.7% de la comunidad, prácticamente toda la comunidad, estuviera servida por drenaje con saneamiento. El flujo que se vierte es en cumplimiento con la norma y se eliminaron todos los puntos, tanto de exposición directa de viviendas como de descarga de aguas negras contiguos a la población. Finalmente, mencionarles una nota sobre los resultados que tuvimos en cuanto a la presencia de parásitos. Entonces, estos parásitos, microparásitos, son Cristosporidium y Yardia, son muy resilientes, resisten mucho los tratamientos y las condiciones ambientales y desde luego, si bien es muy difícil establecer una causa-efecto directa, sí nos permiten tener una idea de cómo fue evolucionando su presencia en las comunidades a partir de los análisis que se realizaron. Y vimos que, salvo en una comunidad que es Guadalupe, los investigadores explican más como una condición de cabezal de los pozos de suministro de agua que de contaminación de los sistemas de agua potable, pero que prácticamente se eliminó en las poblaciones estudiadas la presencia de estos indicadores a través de los microparásitos y que estos microparásitos nos sirven como un indicador de la exposición que tienen las personas vía el consumo de agua a los patógenos que se encuentran en las aguas residuales. A manera de resumen, quisiera mencionar que este es un avance muy importante desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de las coberturas. De acuerdo con los datos mismos del INEGI y los datos de diferentes fuentes, principalmente de los censos, prácticamente logramos o se logró con este tipo de proyectos una cobertura de saneamiento, una cobertura de drenaje y de saneamiento de las aguas residuales prácticamente del 100%. Decimos nosotros arriba del 80%, bien podríamos decir que es prácticamente arriba del 90% en todas las comunidades estudiadas y desde luego esto nos muestra que el esquema de colaboración entre las dependencias del gobierno federal y estatal mexicano con los mecanismos de cooperación binacional es una fórmula muy exitosa para lograr el saneamiento. Debemos recordar que en el caso de México estos números son mucho más altos que el promedio nacional. La meta nacional expresada en las metas del milenio para México es que estos números deberían llegar al 50% para todo el país. La población de la frontera está definitivamente en un nivel muy alto. Algunas de las reflexiones finales que queremos hacer es que, como decía, se han alcanzado niveles muy altos de saneamiento en condiciones de diseño que permiten que se mantengan estos niveles de saneamiento por muchos años, sobre todo, aun asumiendo que se reviertan las tendencias de crecimiento de manera importante en las comunidades del valle, podemos asegurar que el dimensionamiento de las obras permite mantener el saneamiento por muchos años. El proyecto de saneamiento, como decíamos, también rebasa las metas establecidas por México para comprometidas dentro de las metas del milenio y quizá el reto más importante para resolver es cómo podemos apoyar a las comunidades a través de políticas públicas o de gestión pública para que la operación de los sistemas y el mantenimiento se esté garantizando. Obviamente, todos los sistemas van a requerir mantenimiento en los próximos 10, 15 años y es importante ir valorando cómo podemos encontrar mecanismos, sobre todo financieros. Recordemos que en el caso de México, uno de los grandes rezagos es la incapacidad que tenemos para recuperar inversiones en materia de saneamiento básico a través de cuotas o a través del costo del agua o a través del costo del saneamiento. Este es un tema no nomás del Valle de Juárez, es un tema nacional y seguramente de la mayor parte de los países del mundo y que sigue manteniéndose como un reto importante a resolver para los próximos años. Yo con estas reflexiones termino mi intervención y quedo disponible para cualquier pregunta o que se pueda, que esta intervención haya generado. Muchas gracias. Adrián, pues muchísimas gracias por tu presentación. Sabemos el reto que es resumir en tan poco tiempo y tampoco a pláminas un material tan extenso como el que se generó en este estudio. Bien, pues queremos comunicarles que tanto el informe de este estudio como los materiales de este seminario estarán disponibles a partir de la semana próxima en nuestra página electrónica www.cosep.org y le rogaríamos dirigir sus preguntas al correo electrónico info.cosep.org El doctor Vázquez y el equipo de trabajo de Cosep nos comprometemos a responder oportunamente cualquiera de sus preguntas. Y solo nos resta comentarles los siguientes seminarios web que tenemos programados para este año. Nuestra intención es presentar un seminario de esta naturaleza cada mes. Entonces, para el próximo mes de septiembre estaríamos programando un resumen del estudio del marco legal existente aplicable a municipios fronterizos para inducir proyectos de infraestructura verde. Este es un tema de actualidad y la Cosep está empeñada en promover el concepto de infraestructura verde en todos los proyectos y particularmente en aquellos proyectos que tienen que ver con el desarrollo urbano. Entonces, esta es una asignación que hicimos a un despacho legal de Ciudad de México y hicieron una amplísima investigación de todos los instrumentos legales existentes que posibilitan la adopción de medidas de infraestructura verde en el desarrollo urbano de nuestras comunidades fronterizas. Posteriormente, durante el mes de octubre, tendremos otro seminario web relacionado con la cuantificación ambiental y socioeconómica de políticas de mitigación de gases de efecto invernadero, el caso de Baja California. Y este también será un tema muy novedoso. Por primera vez en México se cuantifican econométricamente las opciones de política pública para mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, se hace mediante una modelación matemática muy sofisticada un pronóstico de cuántas toneladas de cerros equivalentes serán evitadas en función de la inversión que se realice y el impacto que esa inversión económica tendría en una serie de indicadores macroeconómicos como generación de empleo, inflación y justicia social. Los invitamos a que nos acompañen en las próximas ediciones de este seminario web y no nos resta más que agradecerles muy cumplidamente su paciencia por los pequeños tropiezos del arranque y su atención. Y ojalá ya hayamos captado su interés y podamos contar nuevamente con su participación en próximas ediciones. Quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.